Se aproxima la Navidad, unas fechas en las que nos gusta tener detalles con los más cercanos. Tiempo de familia y reunión en el que las visitas no suelen llegar con las manos vacías. Caritas Diocesana de Valencia nos invita a convertir nuestros regalos en gestos solidarios. El Centro Multiusos Colaboro ha abierto sus puertas en la calle Guardia Civil de Valencia con un mercadillo solidario. Adornos navideños, menaje, ropa, artículos de decoración o muebles son algunos de los productos que podemos adquirir y a la vez colaborar con los que más lo necesitan. Como indican los propios carteles que decoran el centro, cada uno de los detalles puede colaborar con familias sin vivienda, con la atención a enfermos mentales, la rehabilitación de drogodependientes o la acogida de personas, entre otros proyectos. También podemos adquirir objetos de vidrio y textiles elaborados por personas sin hogar o en riesgo de exclusión social, acogidas en distintos programas de Caritas y de las fundaciones vinculadas a esta entidad. La venta benéfica estará abierta hasta el próximo 23 de diciembre, de 10 a 2 y de 4 y media a 8 de la tarde. Terminada esta iniciativa, los locales, gestionados por voluntarios de Caritas, serán destinados a cursos de formación, encuentros y diversas actividades, como un lugar de encuentro y sensibilización para poner en valor el voluntariado. Darme un saludo. Gracias por ver el video.